Vamos a ver si podemos reincorporarnos con Victoria. Victoria, vamos a escuchar tu audio, a ver. No, sin audio. Ahora sí, dale. Ok, ¿me escuchas ahora? Una maravilla. Ahora sí estás plena en el programa. Busquemos cómo llegarle a la gente con tu trabajo en infraestructura. Sí, bueno, nosotros estamos bastante activos. Ya conoces cómo es nuestro gobernador en todos los sectores de la infraestructura del Estado Zulia. No solamente estaríamos hablando del sector vialidad, también el sector salud, educación, cultural. Bueno, estamos abarcando todo. Y diferentemente de la situación en la que conseguimos el Estado, hemos ido avanzando, ya que no hemos mirado hacia atrás, sino hacia adelante. Mirando siempre al futuro, a lo que él quiere que sea el Estado Zulia, el Estado moderno de Venezuela. En cuanto al tema de la vialidad, estamos hablando de sectores del Estado, en la parte de las diferentes parroquias, en el principio ya comenzamos, también iniciamos trabajo, en la costa oriental, en San Francisco. Así vamos a ir poco a poco, pues, desarrollando la infraestructura que de verdad está en muy mal estado, porque conseguimos un Estado totalmente destruido. Escuelas en todas las parroquias, municipios, los ambulatorios, los hospitales iniciando con el área de las emergencias. Y bueno, ahí vamos avanzando. Sí, Vale. Yo tengo una percepción que este periodo de Rosales ha sido un periodo donde ustedes han, digamos, han invertido todo el tiempo en reparar los rotos. Es casi imposible hacer obra nueva. Bueno, están haciendo la once, ¿no? Que me parece una cosa muy buena para la ciudad, para la parte gastronómica. Pero se te va el esfuerzo en reparar los destruidos, los hospitales, los ambulatorios. Yo he estado conversando, sabes que tengo a Carlita muy cerca allí, que ella me cuenta todo ese esfuerzo muy pesado que hacen ustedes para poder volver a levantar la infraestructura hospitalaria del Zulia, que con Rosales era la mejor de Venezuela y terminó siendo un desastre. Háblanos. Bueno, y va a volver a ser la mejor de Venezuela, porque ya estamos trabajando en ese momento en emergencias. ¿Por qué en la emergencia? Porque, bueno, es lo primero que vamos a buscar en una situación donde haya un enfermo, en una familia, por supuesto, un accidentado. Y estaban, como te digo, eran las aguas negras, caían, no tenía techo, no había aire acondicionado. Mira, es horrible. Quitaron puertas, ventanas. Pero, como te digo, y ha sido el punto de, vamos a decir, de salida del gobernador. No miremos hacia atrás, no nos vamos a quejar, no perdamos tiempo en lo que pasó. Vamos a avanzar en lo que va a ser el estado de Venezuela, el estado de Zulia. Ahora bien, en cuanto a las emergencias, los ambulatorios se han ido desarrollando y, por supuesto, estamos tratando, o él trata de escoger los municipios, aquel donde tienen mayor afluencia de, bueno, de pacientes, pues, que haya mayor población. Porque, por supuesto, tenemos que empezar, igual que comenzamos, con las vialidades, donde teníamos que comenzar, donde pasaba el transporte público. Porque es la vialidad que utiliza todo el estado, toda la población. Y por eso comenzamos con los corredores viales más importantes, como Puelado, El Milagro, Fuerzas Armadas, La Limpia, Milagro Norte. Estamos trabajando también en, bueno, en la parte de San Francisco, Betulio González, el Kilómetro 4, bueno, infinidad. Ahora estamos trabajando ya en sectores. En ese momento estamos abocados a sectores de las diferentes parroquias. Ya tenemos un sector en cada parroquia del municipio de Marecaibo y ya estamos comenzando en San Francisco. A veces le digo, viendo que las personas, pues, todos quieren que le llegue su asfalto a la puerta de su casa. Pero poco a poco vamos a ir llegando. Porque, como te digo, vamos, como te dice, de la mayor concentración de vehículos a donde está precisamente la puerta de entrada de la familia. Mira, hay temas de temas en este tema. Por ejemplo, para que se pudiese asfaltar la calle que está frente al viejo mercado Santa Rosalía, uno, tuvo que ir a Genis Carrullo a cantar cuatro ahí. Dos, no podía repararse la calle si no resolvían el problema del colector de aguas negras. Altos de Jalisco, Altos de Jalisco y Maracaibo. Si no se resuelve el problema de las aguas negras, no hay modo de asfaltar Altos de Jalisco. Háblame un poco cómo hacen ustedes para convencer a Hidrolago, por ejemplo, de que hay que montar bombas nuevas en Altos de Jalisco o reparar las bombas para sacar las aguas negras de la calle y poder asfaltar esas calles. Me lo respondes al retorno porque Yasmín Atencio me dice que tenemos que identificar. Ya vengo contigo, Victoria. Cierra esto con Victoria para que nos comente. Victoria Gómez, que es de Infraestructura de la Gobernación. Tengo preguntas desde aquí. Me pregunta alguien hasta cómo haces tú para comprar asfalto? Cuáles son las metodologías? Infórmanos. La gente quiere saber. Pero yo te decía cómo avanzar en asfaltados cuando necesitas resolver problemas de colectores y colectores corresponde a Hidrolago o se los tiene que echar al hombro también la gobernación? Sí, bueno, habían tres temas en el tapete. El primero que mencionaste fue el de Santa Rosalía. Quiero informar que desde el año 20-22 el gobernador estuvo interesado en... Es más, fuimos incluso a visitar la zona, como le gusta a él, como dice, el apatear la calle. Y en ese momento la alcaldía iba a intervir en la parte del colector. Entonces, esperábamos que ellos intervinieran. Lamentablemente eso no sucedió. Eso quedó así. Bueno, ahora se metió el gobierno nacional e hizo el trabajo. De verdad que en cuanto a las aguas negras, ¿verdad? Es muy importante aclarar a la colectividad que todo el sistema de bombeo de aguas negras, todo va a unas estaciones de bombeo, las cuales están zonificadas. Lamentablemente de las 14 estaciones que tenemos actualmente, no están trabajando ni siquiera el 10% de estas. Tenemos desvalijada totalmente alto de San Jacinto, está parada también la de Cotorrera, la de Rodó, bueno, y el sinfín de números de estaciones de bombeo. Por esa razón, la mayoría de los colectores han colapsado. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo nosotros como gobernación? El gobernador maneja todo de una manera integral. Él ideó el programa que se llama el Plan de Respuesta Inmediata. Cuando nosotros vamos a evaluar una zona, nosotros tenemos que evaluar todo en conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Aguas blancas, aguas negras, gas, electricidad, la parte de iluminación, aun cuando la haga CorpoElet, y el asfaltado, aceras y brocales de asfaltado. De esa manera, nosotros recuperamos la zona o los sectores de una manera integral. Se llama Plan de Respuesta Inmediata que estamos aplicando en ese momento en las diferentes parroquias. Igualmente, en esas parroquias estamos interviniendo la realidad más importante y luego, pues poco a poco, vamos a ir hacia todas estas calles adyacentes que están en esa realidad. Porque lamentablemente no tenemos los recursos. Tenemos que recordar que cuando iniciamos el gobierno, el valor del dólar era de 4,48. Y ese mismo año tuvimos una devaluación que llegó a 17. El año pasado a 36. Este año, a 35, perdón. Este año se ha ido manteniendo. ¿Qué quiere decir? Que en el primer año de gobierno, el gobernador solamente de su presupuesto, porque nosotros trabajamos con un presupuesto fiscal, solamente ese presupuesto abarca un 30% de la inversión. El año pasado, la devaluación, y esto ha ocasionado que, por supuesto, lo que él ha querido hacer ha disminuido, porque nosotros no podemos tampoco trabajar si no tenemos un respaldo presupuestario, si no tenemos una contratación, porque tenemos que también cumplir toda la normativa legal vigente. Victoria, una pregunta final, porque ya se me agotó el tiempo. El resto del Estado, porque aquí me preguntan de solo Maracaibo y la costa oriental, y el resto del Estado, ¿cómo va? Nosotros estamos trabajando en la costa oriental. Hemos venido trabajando allá, a la avenida 32. Es la paralela a la intercomunal. Ya se asfaltó totalmente. La Panamá, estamos en R10. Hicimos la carretera E de Simón Bolívar, estamos trabajando en la N. Vamos a iniciar pronto la calle Bermúdez. Todas esas cosas, todas esas obras que estamos haciendo a nivel de los municipios, lo hacemos en coordinación con los alcaldes, por supuesto, que ellos saben dónde está la problemática y cuáles son los sectores que, en todo caso, tienen mayor afluencia de vehículos, como todo, y lo he venido repitiendo. Nosotros debemos trabajar inicialmente en donde pasa el transporte público, donde pasa la mayor cantidad de vehículos. Victoria. Indirectamente a toda la población del municipio. Y así vamos, la semana próxima, Dios mediante, vamos a iniciar en Mara. Estamos también levantando unos presupuestos para Machique, La Villa. Bueno, en fin, la emergencia también, las lluvias nos han retrasado. Claro. Victoria. La inversión en los municipios, ¿no? Victoria, el tiempo se me agotó. Primero te agradezco que me hayas atendido. Quedó perfecta. Nos acostumbramos a trabajar por internet y es de maravilla porque no te mueves de tu oficina. Sigues allí haciendo lo que tienes que hacer. Un fuerte abrazo para ti, Victoria. Es un placer haber tenido a Victoria Gómez, secretaria de Infraestructura de la Gobernación del Estado. El público... El público...